¿Qué pasa si el deporte segoviano goza de una mejor salud? Y me atreveré a decir, la única, aunque no tengo los papeles en la mesa, que desde la creación del Instituto Municipal de Deportes ha generado Superávit, nunca ha vivido por encima de sus posibilidades, y eso es muy importante, ni en las vacas gordas, ni cuando había mucho dinero en este país, ni ahora que no hay un solo céntimo, siempre hemos vivido a nuestras posibilidades, jamás hemos dado un paso por encima, nunca hemos utilizado la financiación bancaria y pagamos a todos los proveedores. Y ahora que no hay dinero, probablemente estemos muy por encima de la media, estamos viendo que en otras ciudades, en clubes, eventos, se están cayendo todos, o sea, todos como moscas se están cayendo. Y vemos que en la ciudad de Segovia, difícil, estamos viendo que hay equipos que están pasándolo realmente mal, sobre todo fundamentalmente los equipos de elite, pero bueno, eso también tiene que ver con que los equipos de elite también tienen que ver cómo se han gestionado, en qué manera y qué fórmulas de financiación tienen que buscar en un futuro. Es decir, nosotros tenemos 90 clubes en Segovia, y actualmente, y salvo que yo me equivoque, con problemas económicos y que pueden afectar a su viabilidad son dos, con lo cual estaríamos hablando de un porcentaje ínfimo comparado con lo que es la realidad. Sé que son los clubes más representativos, sé que son los que tienen un más masa social, pero como concejal de deportes no puedo decir por más que el deporte en Segovia y los clubes de Segovia están saneados. El tema de la sensibilidad es muy sencillo. Hay una carrera que inicia el Ayuntamiento de Segovia hace muchos años, que es cierto, y si bien es cierto que siempre ha contado con la colaboración de un sector que se puede denominar el club de elite, Joaquín Blume, que durante muchos años lo han hecho estupendamente y han desarrollado una magnífica labor, pero no hay que olvidarse de una cosa. La carrera la inicia el Ayuntamiento de Segovia y la carrera la inicia un concejal socialista. Y lo que es cierto es que esas reuniones fueron declinadas por ese club. Luego hemos visto el porqué, luego hemos visto acontecimientos como que el club pues registró a su nombre una carrera que es patrimonio de todos. A mí eso me parece un detalle importante, no le voy a juzgar, pero me parece un detalle importante como un club se intenta apropiar de una marca que es propiedad de todos los segovianos. Es un detalle muy importante. También durante ese transcurso hubo una tercera reunión con determinados miembros tanto de Blume como de Velos, donde prácticamente vinieron a decirle al Ayuntamiento de Segovia que la carrera era suya y que poco más o menos que el Ayuntamiento de Segovia poco tenía que decir. Pero lo que es cierto es que todos los grupos políticos, tanto PP, PSOE e Izquierda Unida, apoyaron esa decisión y lo cual yo lo valoro. Aunque luego, como digo, hubo un partido que se apuntó al show mediático por un interés puramente electoral. Es decir, si hay ruido nos sumamos a ese ruido. Habría que ver los intereses de por qué se montó todo ese ruido, pero como digo, no voy a entrar a valorarlo, ni soy yo quien los tiene que juzgar. Lo que sí que es cierto es que con perspectiva uno se da cuenta de la jugada que algunos querían hacer, que fue mucho más ruido que nueces, porque esto es como cuando uno se presenta a unas elecciones. Hay muchas encuestas, hay muchas declaraciones, mucha opinión, pero el día que uno se presenta y los ciudadanos votan, ese es el día que vale la encuesta. Pues esto es lo mismo, el día que vale la encuesta es el día 31 de diciembre, cuando a todos los segovianos poco les interesaba el ruido, las nueces, les interesó bien poco si algún medio de comunicación quiso truncar esa carrera. Yo creo que ocurrió de todo. Además, me pareció un espectáculo lamentable. Y a mí lo que más me dolió es cuando, después de todo lo que pasó, hubiera gente que ya quisiera tomar venganza con deportistas como Javi Guerra. Alguien es imposible entender como el mejor deportista de Segovia, del atletismo, ahora mismo en la actualidad, y probablemente que si sigue esta proyección que tiene, pues era uno de los, o el mejor atleta de todos los tiempos de la ciudad de Segovia, pues podía estar pasando penurias o que alguien le pudiera impedir el participar. Absolutamente todo el mundo se volcó con esa carrera y le da igual aquí, hubo gente que quiso hacer ver de esto algo político. El deporte no tiene nada que ver con la política. Alguien quiso hacer ver esto como una ofensa, nada. Es decir, se comprobó ese día que daba igual, da igual que esté el concejal que esté, el alcalde que esté, tal, que la carrera de San Silvestre, o carrera de fin de año, o como la queramos llamar, el 31 de diciembre los Segovia no van a salir a correr por sus calles. Les da igual quién lo organice, cómo se organice, y además es una fiesta del deporte. Pues un episodio deportivo en el que se sometió a demasiado circo, pero el deporte está por encima de todo eso, y yo quiero afilitar a todos los segovianos, a toda la organización, porque supieron estar a la altura de las circunstancias, yo les afilité personalmente a la organización porque les dije, es el mejor evento de todos, porque con todo lo que estaba encima de él, creo que os habéis comportado todos a la altura de las circunstancias, y creo que los segovianos lo disfrutaron el día 31, todo el mundo corrió.